Te dará un beso por las mañanas Tiene quien te llevará De desayuno a la cama Tú te escribirás canciones Inspiradas en nuestro amor Quien te gane algo de flores Te dice la clima me la llego Yo con ti por ese mundo Te arreglabas tu Y creo que hice feliz Pero eso que te di Y creo que hice feliz Pero eso que quede en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recomagar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te vas Te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Me has de recordar Me has de거� compte Me has de hecho Me he dejor No creo ser mejor Pero sé que te vas Pues voilà No creo ser mejor Pero sé que rebas Me has deído varsito Que fır Seρα Khara Besarde Fuerte ¿Quién te despertará con un beso por las maneras? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién te ganó un gote de flores? ¿Quién te dice la primavera llegó? Yo tu amor y sin miedo ¿Quién te rejabas tú? ¿Quién te lo fuiste feliz? Pero eso te queda en ti Y creo que fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar Creo ser mejor fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar Creo ser mejor fui diferente nada más ¡Grupo 5! ¡Grupo 5! Gracias.